de la escuela de la Policía General Santander de Bogotá. La familia y los compañeros de Juan David Garay Espitia de 19 años denuncian maltrato y también excesos de una actividad física dirigida. El joven se desvaneció y tuvieron que llevarlo en camilla al establecimiento de sanidad de la escuela. Personal médico atendió de inmediato al auxiliar quien desafortunadamente no reaccionó a las maniobras de reanimación.